hola amigos el día de hoy vamos a ver cómo entrar y salir del modo fastboot en este moto g7 power vamos a apagar lo que es el equipo y les aclaro que lo que es el modo fastboot sirve más que nada para hacer software en los equipos y pues si queremos hacer una recuperación o alguna cosa vamos a presionar lo que botón volumen abajo y el botón de encendido y como ven aquí ya entró a lo que es el modo fastboot aquí está de hecho aquí aparece lo que es el modelo de cuántos gigas es y en cuanto todo tiene de ram y toda la información también aparece lo que la batería si le damos volumen abajo podemos movernos a lo que es factory y a otras funciones que tiene lo que es el modo fastboot igualmente amigos si queremos salir de aquí simplemente le damos a la primera opción que dice estar le damos al botón de encendido y ya podemos salir del modo fastboot o simplemente le damos a la opción que dice apagar aquí al botón de encendido y el teléfono se va a apagar y ya no más sería cuestión de encenderlo y como les dije esa es la manera para salir del modo fastboot aquí le damos en estar el equipo se va a reiniciar y obviamente ya saldría del modo fastboot y más que nada amigos esta es la manera para entrar y salir del modo fastboot en lo que es un motorola g7 power con android 10 igual sirve para otros modelos lo pueden probar y esto ha sido todo no olviden suscribirse comentar dejar su like hasta la próxima adiós